Fabri Music Inc, la compañía, oh, que alto estoy, dice, yo. Salen pa' la calle privando en el vino, que fino, que fino, que fino. Dice que te hiciste la da de alpachino, que fino, que fino, que fino. Que no bebe rombo y lo que bebe vino, que fino, que fino, que fino. Más tarde la tifa ya nunca le vino, te pasaste de fino, te pasaste de fino, te pasaste de fino. Te pasaste de fino, tu resto. Esa falacia no la venda que aquí no te la compramos, lo tuyo lo sabemos, contigo aquí no curamos. Ustedes están recogiendo los culos que rebotamos y le dan un infarto cuando ven lo que gastamos. Tú, viste que no corría na'. Qué fino, qué fino, qué fino. Tú, no tienes cuarto pa' gata'. Qué fino, qué fino, qué fino. Tú, viste que no corría na'. Qué fino, qué fino, qué fino. Tú, no tienes cuarto pa' gata'. Qué fino, qué fino, qué fino. Tú, no Tú, que fino. ¿Sabes true? Me envuelvo con el corazón. Así. Me va a dar con esa a mí. Ay, no. A mí. Salen pa' la calle privando en albino. Qué fino, qué fino, qué fino. Dije que tú hiciste la dadia al pachino. Qué fino, qué fino, qué fino. Que no bebe rombo y lo que bebe vino. Qué fino, qué fino, qué fino. Mátate la tipe y ya nunca se vino. Te pasaste de vino. Te pasaste de vino. Te pasaste de vino. Te pasaste de vino. Un resto. Con la misma ropa ya tú me tienes cansado. Dije que tú sí y lo que bebe es becao. Los tuyos lo sabemos, tú eres un pájaro guillao. Me va a dar con esa, yo no estoy involucrado. Ponte tu peluca que te queda. Una gata no camina, tú lo que andes en silla y rueda. Ponte tu peluca que te queda. Los tuyos lo sabemos, te gustan las berenjenas. Y los plátanos también. Yo lo sé, pero que tú. Pero dime lindo. Qué fino. Pero dime lindo. Qué fino. Pero dime lindo. Qué fino. Pero dime lindo. Pero dime lindo. Qué fino. Pero dime lindo. Pero dime lindo. Pero dime lindo. Dedica que tu si te la dadi alpa chino. Qué fino, qué fino, qué fino. Que no bebes romo y lo que bebes vino. Qué fino, qué fino, qué fino. Más tarde la tip, ella nunca se vino. Te pasaste de fino, te pasaste de fino, te pasaste de fino, te pasaste de fino, te pasaste de fino Tu resto Pobre Music Inc, los dueños de la carretera, Lloyd, Fabry produciendo, dímelo cajo Joel que lo que, Mary me curé, ay, ay, que fino Un ratón, mire, dígame el truco, Warwick que lo que Argenia Guerrera, Butila 2, DJ Ariel, Bebe Flow en la volanta